¡Muy buenas a todos chicos! ¡Aquí es Vibarachman GTA V Online! Con un nuevo capítulo de la serie 5 en uno de los Warbech ¡Sí! Volvió, volvió porque junté justo 5, no te hagas demasiadas ilusiones Pero bueno, capítulo número 42 de 5 Warbech en un solo capítulo Y para el primero vas a venir acá con un camión mule que podés tener tuyo de Pegasus O bien te conseguís uno por ahí que es mucho más fácil de la calle Agarrás cualquier camioncito de estos de bebida, de cerveza o de gaseosa Y lo vas a poner contra esa pared y simplemente es trepar y listo No hace falta ninguna ciencia, simplemente trepas por la ventana Y por la ventana entras a este lugar sin textura Porque siempre así funcionan los Warbech, ¿no? Pero bueno, está bastante bien, es un lugar medianamente chico Está ahí nomás porque en realidad podés pegar toda la vuelta Tenés bastante terrenito pero no podés irte hacia la parte transparente Recordá, como siempre digo, que si vos querés saber dónde podés caminar Y dónde no podés caminar lo que tenés que hacer es disparar Con cualquier arma que dispare balas, que no sea un RPG, ¿no? Te disparás hacia el piso, si vos ves que salpica el piso Es porque podés pisar Si vos ves que las balas atraviesan y siguen de largo En cuanto pises ahí te vas a caer al abismo sideral Vas a ir al inframonto De GTA te vas a caer abajo del mapa Y de nada, vas a respawner en la parte de arriba No te va a pasar nada, pero vas a salir del Warbech Así que, como pasa acá, ves que saltaron y ¡puf! Desapareció porque se fue para abajo del mapa Así que ahí está Y acá tenés también este terrenito Que según cómo vengas podés pisar o no Así que ahí está el primer Warbech del día de la fecha Bastante lindo, bastante sencillito, bastante práctico Porque el Mule ese lo conseguís al toque Lo conseguís ahí Si no lo conseguís, recordá Si ya lo tenés comprado, no sale mucho Lo podés comprar tranquilamente Lo pedís por Pegasus y listo Y acá, como te digo siempre Ves que allá tengo paracaídas Te lo pone por defecto, digamos No lo activés Es muy tentador cuando estás cayendo A apretar el paracaídas No lo activés porque lo vas a malgastar Si tú tal vas a aparecer del lado de arriba Así que ahí tenemos el Hookong Palace Un hotel, no sé, una cosa así Así que, ahí vamos Para el segundo tenemos un Warbech En donde requerimos de hacer el famoso y querido Un glitcheo que estuvimos utilizando últimamente De romper todo el Insurgent Las puertas, incluyendo la puerta de atrás Que acá está la complejidad que tiene este Warbech Porque las puertas no hay ningún problema Simplemente agarrás el menú de interacción Pones a abrir todas las puertas Y las rompes con cualquier palo Como está haciendo acá el amigo Assassinator Cual le agradezco por pasarme también La gran mayoría, no todo Pero la gran mayoría de estos juegos Que vas a ver el día de hoy Son pasados por él Así que muchas gracias Cristian Por el apoyo de siempre El tema de acá, del Insurgent Por eso te dejo acá el clip Porque a veces me dicen ¿Cómo lo rompes? ¿Cómo hacés? ¿Qué sí? ¿Qué no? Bueno, así rompes las puertas Con cualquier palo Con cualquier cosa que veas Puede ser un árbol Empujás las puertas hacia atrás Y rompes las cuatro puertas del Insurgent Es importante que rompas las cuatro puertas Hasta ahí es muy sencillito El tema es la parte de acá atrás La puerta de acá atrás Puede que vos te pases Con la violencia hacia el pobre vehículo Y al pobre vehículo Agarrás a plumpir y explote ¿Me entiendes? Pero bueno, nada que el seguro Pues no pague Pero bueno, no es muy agradable Tenés que darle un poco a la minigam Un poco Una, dos Y no sé Tres, cuatro miligramos de minigam Le das un buen Para su caso con el teledirigido También uno Uno A lo sumo dos No más que eso Un headshot bien puesto en la puerta ¿Ves? Ahí acá le digo creo que dos Este Y a veces por ahí Un toque de C4 también Un toque cariñoso de C4 Así como es como la receta mágica Para poder abrir la puerta Y ahí como verás Pum Se abre y se cae Cuesta Cuesta Por lo general son un poco de minigam Uno o dos va a su caso Del teledirigido No el no un RPG común Sino el teledirigido No sé por qué con el teledirigido funciona más Y después le das Un disparo de costado Chao O un buen C4 bien puesto Y con eso terminás de abrir la puerta Si te pasaste No pasa más nada De que el auto explota Por los aires Y listo como te decía Pero bueno Llamás al seguro Y lo recuperás Tampoco lo muertes de nadie Tampoco es tan caro Recuperar el insurgen Pero bueno Viste que Y lo que vas a hacer Es ponerlo contra esta pared De este local de comidas Así que lo pones ahí Y listo Yo voy a adelantar acá la tomba Vamos a reiniciar Voy a hacer Y ahí está Y se va a mover Como verás Ya se me hizo de noche Estuvimos haciendo varias pruebas Así que esta es la ubicación Del mapita Porque lo habíamos mostrado antes Acá es donde tenés que venir Este es el local de comidas Yo acá tengo ya La insurgen destrozada Y lo que vas a hacer es Como hicimos todas Otras veces Simplemente entra Te aconsejo tener un arma En la mano Para poder entrar Con más facilidad Y te vas a transportar Bien al lado derecho Que te puede pasar Varias cosas Punto 1 Una catapulta Como pasó acá Que ya lo hemos visto En un gricheo Ya en un capítulo anterior Que con la insurgen Con estas condiciones Lo pones en cualquier Pareque se te cante De los santos Y te va a hacer Por lo general Una catapulta Pero Pero Si esa pared Tiene la particularidad De tener un warbeck En vez de mostrarte La catapulta Te suele entrar al warbeck Que para eso Funcionan estas cosas ¿Me entendés? Si hoy es 5 en 1 de warbeck Claro, ahí está Entonces lo que haces Es entrar acá Entrás a la cabina Si, son dos pasos Primero entras a la cajuela Después entras a la cabina Y si el personaje quiere Que en este caso no quiso Vas a poder entrar al warbeck Yo te juro que Hoy te lo muestro Antes que llegue el 2018 Yo este caso te lo muestro A la tercera La tercera es la vencida Vos ahora has escuchado la frase ¿No? Que la tercera es la vencida Nunca entendí Por qué la tercera es la vencida Y no la segunda o la cuarta Pero bueno La tercera es la vencida Vas a entrar a la cajuela Así como entras a la cajuela Ahí se va a buggear Volvés a trepar a la cabina Ahí te volvés a buggear Y ahora sí Apuntando Vas contra la pared Dura y parejito Así despacito Y puf Cuando las texturas quieren Vas a entrar Mirá que lindo Quieras Ahí está Ahí estás Entonces adentro Del local de comida Que te vas a quedar con la gana De comer la comida Porque está todo Sin textura Dentro del juego Pero básicamente El concepto sería ese Entrás al Barger Shot Igual es este local Pero bueno Al local de comida rápida O comida lenta Que tenga gta 5 En el modo historia Y la verdad Que se yo Está bastante bien Guardala acá Con este pedacito Que acá te vas a sacar Te vas a pegar un saltito Ahí está No es ninguna ciencia Pero tenés que pegar el saltito Avivate Porque si no te vas a caer Y como verás Podés disparar Siempre te digo Si vos entrás a un warpage Y no te deja Ahí yo salí Ya lo viste Porque caminé Si te fuiste Pero si vos ves Que no te deja disparar Proba siempre a no scope O proba de última Con un rifle Pegado Bien pegado Contra la pared Lo pasa que acá Si te pegas contra la pared Te salís En este particular Por eso te dejaba salir Disparar directamente Desde adentro Sin no scope Sin nada Disparás y ya está Pero bueno Te digo Para los próximos warpage Que sepas cómo hacer Y cómo no hacer Así que ahí estaban Los dos primeros Este es el tercero Este si no recuerdo Me pasó El amigo Tonet Así que muchas gracias Señor Tonet Por pasarme este warpage Este está muy bueno Estamos acá en la playa Hemos pasado un montón De veces Acá y este nunca lo hicimos Es una cosa bastante rara Vas a entrar de un insurgent Acá si hace falta Que tengas las puertas No hay problema Un insurgent Cualquier camioneta pesada Grande que venga Va a estar perfecto Esta es la zona Donde tenés que venir Ahí nomás Está el charquito ese Con forma de pica Viste bueno Ahí nomás Al lado del pier Al lado del muelle Y te vas a pegar Contra las rejas Y tu amigo Muy gentilmente Te va a romper Todos los huesos Contra la reja Digamos Y si todo sale bien Digo porque nos costó Están pillándonos Un tiempo largo acá No es que sale la primera Pero bueno Por ahí a vos Te sale la primera Y tenés un poco de suerte Vas a entrar a esta zona Un poco macabra Porque estás en un túnel Que no ves nada Básicamente Y vas a entrar acá Que se yo Está bastante bien Este Recuerdo que esto está capturado En Playstation 4 Se supone que Todos estos juegos Funcionan también En Xbox One Y en PC Ya que tienen igualdad De condiciones En cuanto a parche No tengo la más paridad Si funcionan en Playstation En Xbox 360 Probalos Y ponémelo vos acá Para los viejos Y queridos Huerbechadores Profesionales De mi canal Que de vieja generación Lo pueden probar Y si quieren ponerme acá En los comentarios Así toda la comunidad Se entera Y como verás Navegamos en estas aguas Todas empantanadas Con musgos verdes Y con vayas a ver Cuántas enfermedades Te agarrás Por navegar por acá Pero bueno Está bien Es una alcantarilla No sabía entender Pero bueno Ahí está La verdad que está muy bueno El lugar Sobre todo también Para trucar a tus amigos Ves unos reflejos Rarísimos Son reflejos Si son No es que haya platas Por abajo Pero bueno Está muy bueno Para decirte a tus amigos Si hay un tercero En Discord Que no sabe cómo funciona La cosa Le pisa la ayuda A un segundo A un amigo A un digamos Y a ese le decís Mirá dale Chocame rápido Antes que venga el otro Si una vez que entró Vos te ponés De otro lado de la reja El otro no va a entender nada Y bueno La verdad que entraste A través de un Warbech Así que Ahí está Está bastante bien Bastante lindo Este me encantó Porque está No sé Me gusta todo Esa alcantarilla Así siempre me da Como no sé Me gustan Que se yo Pero bueno Guardas y bajas demasiado Como me pasa a mí Porque vas a terminar Cayéndote en el mapa Porque estás navegando Bajo el mapa Pero puedes ahí Nadar un trecho largo Sin caerte Hasta que te emocionas demasiado Y a los policías Que dicen ¿Qué tal? Estuvo navegando Para hacer alcantarilla Bueno Yo te voy a matar Y me matan Y bueno Ahí está Qué grande Qué lindo Policia Te quiero un montón Pero bueno Ahí está El cuarto del día De hoy Voy a sentar Otra vez Que sí Un Insursion Sí Pero esta vez también Con las puertas abiertas Con las puertas así Normales Y lo que vas a hacer Es taponarla Vas a usar vehículos Tapapuertas Yo acá traje vehículos Militares Porque Porque había en la zona Vehículos militares Pero podés Como estos camiones hermosos Chiquititos Que están acá Pero podés traer cualquier cosa Incluso otras Insursions De tus amigos Autos Cualquier cosa que vos seas Para tapar De todos los ángulos Básicamente son tres ángulos La parte de adelante La parte de atrás De Insursion Y la parte del costado Con tres partes Está perfecto Lo otro lo tapa La pared misma De la propiedad Esta es la zona Acá está el mapita Está cerca del aeropuerto Del desierto Como verás Estamos ahí nomás Y tenés que estampillarte Ahí está Así como me hice yo recién No Perfecto Acá no va a entrar Va a ser una magniófica Te me das Ups Pero no Pero sale de lo de afuera Dice Esta vas a entrar Ah Tenés que hacerlo bien Ahora vas a ver Yo voy a Para que me tengo Este pendorcho Que me está ahí Que inquilombando la vida Ahí está Qué lindo Vamos a agarrar el Insursion Y tenés que ponerte más que nada Al lado del motor Acá En esta parte Ahora vas a ver que caigo De acá caigo para abajo Y ahí de abajo Puff Y ahí entré al Warbeck Es un poco complicado Acá también tuvimos un tiempo Interesante para hacerlo No es que nos salió la primera Así que hay que tener un poco De paciencia Para algunos Warbeck Pero cuando entras Entras Y listo Este tiene la particular Que puedes disparar hacia afuera Como verás Sin los cops y nada Disparas Y las balas pasan Así que está muy bien También para disparar No es muy cómodo Porque estás muy lejos de la ciudad Por lo cual Salvo que tus amigos Puntualmente vengan acá Después Este Nada Se va a quilomar Ten en cuenta que este lugar Cuando vos vengas a esta parte Vas a ver estas cajas marrones Que vas a ver adelante El cual vos vas a tener que empujar Con la Insurgent Vas a tener que sacarla del medio Porque en el mismo lugar Donde te ha puesto la Insurgent Tenés Cinco cajas Puestas en dos contenedores Así que Vas a tener que nada Como repito Chocalas Y empujar Son cajas que se mueven Así que primero las empujás Despejas la zona Y después pones la Insurgent Y pones los camiones O cualquier otro vehículo Que te sea para taparte Nada El vehículo La Insurgent Así que ahí está Y como quinto Y último World Al día de hoy De la serie Cinco World En uno Capítulo 42 Increible La cantidad de World Que siguen encontrando Más de los que encontramos De uno ¿Qué tal? Policía ¿Todo bien? Sí, bueno Voy a entrar a un World Si no le molesta Este es muy fácil Venís caminando No hace falta nada Simplemente Tenés que tener Dos piernas para caminar Y no haber comido Demasiados pollos Porque vas a entrar En un lugar Un tanto estrecho Pero bueno Así funciona los World Esta es la zona Y lo que vas a hacer Vas a subir A estos bidones Que están acá Vas a pasar a este contenedor Que está acá Y ahí está Y si el señor Brandon Que es el señor K.O. Gamer Que está acá A ver si se corre Un cachito Ahora voy a decir Que se corra Ahí está Apretas el R1 Para protegerte Contra los contenedores Y ahora caminas Para el lado de adentro Para el lado de allá Para el lado de la calle Donde vos venías Y si corre 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 Si el juego quiere Cuando el juego se licante Y si tu personaje Se puffy Se buguea Y la textura también Vas a entrar al contenedor Un lugar chiquitito También No es así Ay que lugar grande Para entrar Ahora vas a ver Que va a entrar Pero es que cuesta Un poquito Ahí está Ahí entramos Este es el contenedor Así se ve un contenedor Del lado de adentro Como verás No tiene ningún tipo De mercadería Son contenedores Medio chamulleros Porque no tiene nada De nada Pero ahí está Así que Está bastante bueno Así que nada Agradezco a todos Los que me han pasado Los jugadores Salces, Siné Toralca Brandon, Natoné A todos A Javi, Grado Bueno, todos los que me han participado En las grabaciones De estos capítulos Así que muchas, muchas, muchas Gracias a todos Por la ayuda Y la participación De grabar estas cositas En paz y en familia Ahí con amigos Así que ahí está Así que listo Nada, ahí están Los 5 burros del día de hoy En una serie que ha vuelto Momentáneamente No es una cosa Como volver toda la semana Porque hay que conseguir 5 burros Ya lo hicimos Hicimos tantos Que ya cada vez Cuesta más conseguirlo Pero cada vez que consigamos 5 Vamos a estar haciendo Un combo como estos Así que nada Hasta acá llegamos Básicamente En el capítulo Número 42 De la serie 5 con 1 De los burros Dale like al video Si te gustó Suscribite al canal Si no lo estás Compartir video con tus amigos Comentame todo lo que quieras Nosotros por empezar Entonces nos vemos En la próxima Colocó un contenido random Mientras yo me voy a pegar Un paseo en la montaña rusa Al parque de diversiones Porque después de hacer tantos Warbech Hay que relajar un poco Así que listo Me voy a descansar Así que nos vemos Y si no nos vemos Nos chocamos Chau LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Gracias.